Hola amigos, hoy les quiero compartir con ustedes un truco casero para combatir las moscas de la casa y es muy simple y sin usar ningún producto químico y nada, vamos a poder resolver esta situación para este truco vamos a necesitar miel, harina y agua, más simple es imposible primero tomamos un pequeño envase que vamos a utilizar para preparar esta mezcla aproximadamente aquí usamos dos cucharadas de harina blanca común miel, este va a ser el sebo que ellas van a venir a devolver esas que son a comer y agua batimos la idea es que no quede muy líquido porque ellas tienen que venir a mojar las patas y a comer y van a quedar pegadas aquí en esta pasta y si está muy líquido no vamos a lograr ese efecto, o sea que tiene que ser una pasta bastante espesa, no mucho pero bastante les aseguro que les va a dar resultado, yo ya lo he probado varias veces lo que hay que hacer es dejar en las esquinas de la casa o de los lugares donde uno ve que generalmente están las moscas y prepararles esta mezcla y dejarles en un platito, miren, esta es la consistencia en la cual debe quedar y por ejemplo acá tenemos un platillito, podemos hacer lo siguiente y van a caer como moscas con este menú bueno, seguro que les va a servir, te mando un abrazo grande nos vemos chau 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 Gracias.